Próximo al festejo de la independencia de México, otro suceso de carácter meteorológico marcó la historia del país, y es que este 13 de septiembre se cumplen 24 años de que el huracán Gilberto tocó la península de Yucatán. Su impacto y potencia ciclónica por varios estados provocó en México al menos 200 muertes. En 1988, Gilberto fue el primer huracán que alcanzó la categoría 5 en tierra firme, después de 1969 con el huracán Camil y posteriormente en 1980 con el ciclón Allen. Estos tres marcaron de manera importante a toda el área del Caribe mexicano. Sin embargo, cuando Gilberto, la situación se tensó para la península y es que su lento desplazamiento amenazaba desde 2.300 kilómetros antes a la península de Yucatán. Los meteorólogos aún tenían la esperanza de que el gigantesco huracán modificara su trayectoria y a menos de 500 kilómetros de Cozumel se mandó la primera alerta y fue para la tarde del 13 de septiembre cuando los vientos azotaron a Quintana Roo, dejando tras su paso una devastadora escena provocada por rachas superiores de 320 kilómetros por hora, lo que ameritó nombres como el huracán del siglo. Notivision